Música Gracias por estar en este nuevo encuentro con la ciencia Hoy día vamos a seguir con los fundamentos de la física nuclear Y en este caso de la física de partículas ¿Por qué hay estos términos de física nuclear y física de partículas? En realidad la diferencia está básicamente en la energía involucrada en las reacciones nucleares Vimos que Rutherford, Ernst Rutherford Fue el primero que inició esta técnica experimental de bombardear Láminas con partículas alfa, láminas de oro En el fondo de lo que se trataba era hacer colisionar núcleos contra núcleos De eso se trataba Y obviamente las partículas alfa que tenía Rutherford eran de energía muy baja De modo que no ingresaban al núcleo de oro Sino que interactuaban con la interacción colombiana Abreviando un poco, ustedes saben, se han descubierto una serie de partículas Con esas técnicas se ha deducido la existencia del neutrón, del protón Y el modelo atómico que nosotros conocemos Pero Cuando se pensó que Lo que veíamos estaba compuesta por protones, neutrones, electrones Y fotones Aparece una serie de observaciones De partículas que venían del cosmos Y que hasta ahora obviamente siguen viniendo del cosmos Hay partículas energéticas Realmente Digamos, espeluznantes por decir algo Respecto a la energía que traen esas partículas Hoy se sabe incluso que hay partículas pues de Millones De millones Más o menos De electronvoltios E incluso de millones De millones De millones de electronvoltios O sea 10 a la 10 8 hasta 10 a la 20 Una cosa impresionante Viene del cosmos No quiero hablar en esta oportunidad de los orígenes de esa radiación Pero vienen Entonces no es nada Extraño que En la primera parte del siglo XX Se haya detectado Partículas que vienen del cosmos Pero no es que se detecte La partícula misma que viene del cosmos Sería una sola Sino Sino Una especie de lluvia Como dicen los ingleses Shower Porque la partícula inicial Pulverizaba Por así decir Algún núcleo que estaba en la atmósfera Y salía de allí Por cuestiones de conservación energética y demás Una cantidad inmensa de partículas secundarias Como ustedes notan acá En la fotografía Tienen ustedes Una partícula que llega Pero Se inicia una serie de reacciones en cadena Que termina Con una cantidad muy grande de partículas secundarias Y totalmente desconocidas para esa época Había protones También Eventualmente Gamas Y todo lo demás Pero otras cosas más Se producían De modo que Se llega a un cuadro De naturaleza En que Hay muchas partículas Ya no era tan simple Como antes Que se pensaba Protón, neutrón, electrón Y ahí explicaba todo lo que había Sino Una cantidad increíble de partículas Se armó Lo que podríamos decir Un pequeño caos En la mente de los físicos Pero los físicos Tienen Una obsesión Una pasión Lo quieren ver Lo más simple posible Todo Es decir Explicar lo que se observa Con el mismo Con la mínima cantidad de elementos Y relacionarlo Con una física Lo más elegante que pueda Esa es la idea de los físicos Y eso apasiona pues A los físicos Claro Entonces ellos Trataron de ver Explicar las características De estas propiedades Ahora bien También es necesario decir Los Es necesario conocer Los detectores Cómo es que se detectaban Esas partículas A principio había detectores Elementales Pues Hay Cámaras De vapor Que aprovechaba Propiedades muy simples Como aquella que produce Pues La ionización Una trayectoria ionizada Inmediatamente se convertían en gotitas Entonces había Las líneas Por donde pasaban Las partículas elementales Entonces había Como ustedes ven En la figura Una serie De Eh Trayectorias Que identificaban La masa Que permitían calcular La masa Y la carga De esas partículas Si se colocaba Además Campos magnéticos Podía calcularse Justamente La carga Y la masa De esas partículas Acá tenemos pues Entonces Por ejemplo Aquí hay Una circunferencia Que se identifica Como Una especie De espiral Que se identifica Que es producto De un Electrón Positivo Un positrón ¿No? ¿Cómo es que se produce Esa espiral? En realidad Es la desintegración De otra partícula Un pión Un pión Que se desintegra En un electrón Positivo Y un muón Es decir Se comenzó A dar una serie De designaciones A estas partículas Que Eran pues Nuevas En el ambiente También tenemos Como ustedes noten Acá Por el otro lado Salía un pión Positivo Igualmente Y se desintegraba En otro Electrón Positivo Un pósitrón Y un muón Y otra Traditorio Más Similar A la que está Arriba Entonces Se comenzó A decir ¿Y dónde vienen Estas partículas? Y se hizo Pues una especie De rastreo Y se dijo No Esta viene En realidad De Partículas Diferentes Que De alguna u otra Manera Se desintegra En el camino Que no tienen Vida eterna Ahora bien No solamente Se tenían Las partículas Cosmos Altamente Energéticas Sino que también Los físicos Empezaron A construir Aceleradores Para hacer Chocar Partículas Acá tenemos Por ejemplo Este acelerador Que acelera Las partículas En esta circunferencia Pero En ciertos puntos Los hace chocar Frontalmente Al ingreso Se tienen Positrones Y electrones O sea Electrón Positivos Y electronegativos Entonces Comienzan A acelerarse Unos En un sentido Y los otros En el sentido Opuesto Y se hacen Chocar En puntos Estratégicos Alrededor De los cuales Se colocan Los detectores Para ver Que sale De esos choques Y en forma Similar Como las partículas Cósmicas Chocaban Con núcleos De la atmósfera En el reacto En el acelerador Perdón Se hacían Choques Controlados De partículas Conocidas Con detectores Que permitían Ver Los productos De la colisión Y obviamente El hombre Que es El científico El físico Que es cada vez Más ambicioso Hace aceleradores Cada vez Más grandes Para producir Partículas Más energéticas Posibles Nunca va a poder Bueno La palabra nunca Tal vez no se debe Decir Pero es Casi imposible Que se produzca Partículas Tan energéticas Como las que nos vienen Del cosmos Somos Por ahora Incapaces De producir Esas partículas Tan energéticas Se requerirían Aceleradores Del tamaño Del sistema Planetario Solar A lo menos Para producir Esas partículas Acá por ejemplo En esta foto Vemos Un túnel Que parece Una autopista Este es un túnel Circular De 27 kilómetros De circunferencia Que hace Las partículas Cada vez Más energéticas Y que las hacen Llegar A velocidades Cercanas A las de la luz Para luego Hacerlas chocar Esas partículas Al chocar Producen Una serie De otras partículas Que son detectadas En detectores Especiales Acá por ejemplo Tenemos Un punto Donde Notan como Es compleja El sistema Por donde pasan Las partículas Y por donde chocan Son sistemas Que permiten Además Comunicarla Con computadoras Donde se analizan Millones De millones Y más De eventos De choques Para que alguna De ellas De algunos Productos Interesantes Acá tenemos Por ejemplo Uno de esos detectores Que hay En el CERN Allá En Ginebra La Tenemos Entonces Los Por un lado Vienen los Positrones Y por otro lado Los electrones Chocan Y en el centro En el centro Del choque Se generan Las partículas Productos del choque Que son dispersadas En diversas Direcciones Las que son Detectadas Por este sistema De detección Que en realidad Son varios Detectores Superopuestos Y que permiten Identificar Las partículas Y sus trayectorias Así Con este acelerador Y más Con el cosmos Comienza pues A poblarse La mente De los Físicos Con una serie De partículas Que ha sido representada Aquí en forma Un poco Gráfica Y graciosa La serie De partículas ¿No es cierto? Esas partículas Tienen que ser Comprendidas O tratan de ser Comprendidas Por los físicos Como compuestas Por partículas Elementales Es decir Un grupo Pequeño De partículas Que interactuando Generan La inmensa cantidad De partículas Observadas Siempre con la idea De simplificar Que la naturaleza Está compuesta Por muy pocas Partículas Esa 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 Es la idea Pues Que nos va alejando Un poco De la inicial ¿No? Que se tenía El átomo Compuesto por un núcleo Protones y neutrones Más electrones En los núcleos Compuesta por protones Y neutrones Al inicio Poco a poco Uno se va enterando Producto de la experimentación Y la teoría Que Ya estos protones Y neutrones No son Elementales Que más bien Están compuestos Por partículas Más pequeñas Que Se llaman Los quarks Por ejemplo Entre los quarks Existe una Interacción Que las permite Estar confinados En el interior De cada núcleo Para tener una idea De las escalas De las que se está hablando Tenemos acá En primer lugar En escala Metros Tenemos el átomo El átomo Sabemos que está Con una dimensión De 10 a la menos 10 metros Luego se tiene El núcleo Que es 10 a la menos 14 metros Ahora si tenemos El protón Solamente 10 a la menos 15 metros Y el quark Que estaría Dentro del núcleo Sería 10 a la menos 18 metros Que es una cantidad Pues Muy, muy, muy Pequeña Como ustedes Podrán Imaginar Por otro lado El electrón No se sabe Cuál es su tamaño Obviamente Es mucho más Pequeñito Pero Más o menos Es la idea Cómo se va Construyendo La naturaleza Esa es otra Imagen Que nos dice Cómo está Compuesta La naturaleza Se tiene acá El átomo Los electrones Luego se tiene El núcleo Ya como hemos Mencionado El protón Que tiene además Tres tipos De quarks No solamente Uno El neutrón Igualmente Tiene Tres tipos De quarks Pero tampoco Son los mismos Digamos No son los mismos En composición Que los del protón Son compuestos De diferente forma Muy bien Después de grandes esfuerzos Teóricos De interpretación En los años 60 Los físicos Van haciendo Un poco ya Un cuadro más simpático En los años 70 En los momentos En que yo empezaba A estudiar estas cosas Cuando hice mi física Mi doctora de física Nuclear y física En partículas Tenía una imagen Teórica En que Todo lo observado Tendría que estar compuesta Por 12 partículas Un grupo Que Se denominan Los quarks Seis quarks Y otro grupo Que se llaman Los leptones Y que están Dividas En cuatro Entre familias Dependiendo De sus masas Y las energías Que se necesitan Para producirlas La primera generación La segunda Y la tercera Ahora bien Entre Las partículas Las partículas Interactúan Interactúan Como nosotros Interactuamos ¿Y qué significa Interactuar Para los físicos De partículas? Significa Intercambiar Intercambiar Algo Igual que nosotros Si nosotros Queremos Interactuar Pues tenemos que Intercambiar algo En este momento Por ejemplo Estamos Intercambiando Sonido De uno a otro Luz Lo proyectamos Si no fuera Por este sonido Y por esta luz Estaríamos Ciegos Y mudos Y sordos Un poco difícil Que nos interactuemos Salvo que nos toquemos De otra forma De la misma manera El físico Hace esas comparaciones Esas extensiones Y llega a la hipótesis Que estas partículas Necesitan interactuar Por esa razón Es que Tiene que suponer La existencia De lo que se llama Bosones Los intermediarios Son a través De estos bosones Los que interactúan Por ejemplo El fotón Sirve para La interacción Electromagnética El bosón Z y W Para la interacción Débil Y Que es Una interacción Nuclear Y el glúon Que sirve para La interacción Fuerte Mantener unidos A los quarks Dentro del protón Esto es lo que Interactúa Y tiene más Salvo el fotón Pero En las teorías En los modelos Físicos Siempre trata Se trata De integrar Todo en forma Completa Y un problema Es la masa ¿Qué cosa es la masa? ¿Por qué existe la masa? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el elemento Que le otorga Esta propiedad? Y un grupo De científicos Liderados por El famoso Ahora Peter Higgs Propuso la idea De que La partícula Llamada Bosón de Higgs Ahora Era La que otorgaba Masa al resto O sea Todo lo que existía Para él Para este grupo No tenía masa En realidad Pero esta Aparente masa Se debe A que hay una Interacción Con el bosón De Higgs Un poco Difícil de comprender ¿No es cierto? Pero Cuando se hizo La hipótesis Había gente Que empezó A explicar Más o menos En forma sencilla De qué se trataron Y pusieron En esa época Al ejemplo De Margaret Thatcher Que era La primera Ministra De Inglaterra Y se decía Supongamos Que viene Margaret Thatcher A un 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 cóctel Todo el mundo Va a querer Hablar con ella Entonces ella Va a ser Interrumpida Por El público No va a poder Avanzar Rápidamente ¿No? En cambio Si viene Digamos Un cóctel Inglaterra Si viene Un político Peruano En ese Cóctel De Inglaterra Nadie Le hace caso Y sigue de frente Va veloz Entonces Margaret Thatcher Quiere masa Va lentamente El Peruano Va rápidamente No tiene masa O sea que la masa Era Digamos así Generada Por la gran cantidad De interacciones Que tiene La partícula Con Ese mar Ese público Que hay en el universo Y qué cosa Es ese público De qué está compuesto De los bozones De Higgs De esta partícula Que está aquí La hipótesis La pregunta Y esta Qué masa tendría O sea Cuál sería En los laboratorios Lo que se obtendría Cuando se mide la masa No se pudo Definir En esa época Pero La idea Era Su existencia Y tenía que existir Cuando los físicos Reciben Una hipótesis De esa naturaleza Empiezan a Hacer sus experimentos Para ver Si la producen Pero esta partícula Tenía una Una masa Tendría que tener Una masa Muy elevada Por lo cual Empezaron a hacer Aceleradores Cada vez Más grandes Estados Unidos Hizo uno Que llegó a ser El Tebatron El Fermilab En Chicago Pero no logró En Ginebra Hubo Otro Otro acelerador Que tiene 27 kilómetros El LEP Que tenía Que hacía chocar Electrones Tampoco lo lograba Hasta que al final Se llegó a la conclusión Que había que construir Un reactor Perdón Un acelerador Mucho mayor Que lo llamaron LHC Es algo así como Gran Colonizador Colonizador De Adrones O sea que Tenemos nosotros En este caso Un tremendo Selerador Que hace chocar Protones A altísimas Velocidades A una energía Tan elevada Que Finalmente Lograron Aparentemente Todavía no está Reconfirmado Pero habrían logrado En julio Del año 2012 La producción De este Bosón De Higgs Así Esta idea De los Del modelo Llamado Modelo Estándar Hacia un Cuadro De las Partículas Existentes Acá tenemos Por ejemplo Por un lado Los Leptones ¿No? Entre los Leptones En la primera Generación Está El electrón Y El neutrino Electrónico No es conocido Esa es La primera Familia De los Leptones Y acá Tenemos La primera Familia De los Quarks El Apiel Tau Con sus Masas Aproximadas En la Masa Aproximada Tenemos Aproximadamente Para el Lab 0.003 Giga Electrón Voltios Giga Electrón Voltios Como ustedes Saben Es Mil Millones De Voltios Y también Tenemos El Quark Down Que es El doble De Masa Aproximadamente Lo interesante Es que Las cargas Son Fraccionarias El Up Es Dos Tercios Y el Down Es Menos Un Tercio Una Combinación De estos Quarks De tres De estos Quarks Produce O el Protón O el Neutrón Claro Si tiene Dos Tercios Y dos De menos Un Tercio Saldría Cero De más Saldría El Neutrón O sea Que Una Combinación De esto Bien produce Una carga O cero Cargas Ahí está El Protón Y el Neutrón Pero Las Otras Partículas Que hemos Observado Las mayores Energías Necesitan De una Segunda Familia Para Poder Interpretarlas Acá tenemos Por ejemplo El Caso Del Muón Y el Electro Muón El Neutrino Muónico El Neutrino Muónico Es El Que se Produce En reacciones Donde Está Involucrada El Muón Y En lo Que Respecta A los Quarks De la Segunda Familia Está El Charm El Strange Como Ustedes Notan A masas Ya Mucho Más Elevadas 1.3 Giga Electromultis Y 0.2 Giga Electromultis Y Para ello Se requirió Aceleradores Mayores Y Como Aceleradores Estaban Mucho Más Grandes Se Terminó Produciendo La Tercera Familia De Quarks Primero De Leptones El Tau Y El Neutrino Taónico Y En lo Que Respecta Al Quark El Top Y El Bottom Que Tienen Masas Gigantescas En comparación Con Las Anteriores E Incluso El Top Tiene 175 Giga Electromultis O sea Acuérdense Que Un Protón Tiene La Masa De Más O Menos 1 Giga Electromultis Como Que Imagínense Ustedes La Este Top Un Quark Que Tiene 170 Y tantas Veces La Masa Del Protón Como Que Es Una Partícula Excepcional Este Más O Menos Digamos Así Las Partículas Con Con Sus Características Que Hemos Señalado Y También Por Supuesto Estas Partículas Están Tienen La Propiedad Del Spin Los Leptones Tienen Spin 1 Medio Y Los Quarks También Tienen Spin 1 Medio Y Más Bien Sus Componentes Cuando Estos Se Juntan Y Componen Pues Van A Tener Spines De 1 Medio 3 Medio 5 Medios De Acuerdo Como Se Han Combinado En Lo Que Respecta A Los Bosones Que Hemos Señalado Tenemos El El Foton El Foton Que Masa Tiene Cero Tiene Masa Cero Y Luego Tenemos Los Bosones De Doble Negativo Positivo Y El Z Que Como Usted Ven También Tiene Una Masa Bastante Bastante Elevada 80 .4 Y El Y El Z 91 Que Más O Menos 80 Protones Y 91 Protones Gros Modo En Lo Que Respecta A La Masa Para Producir Estas También Han Necesitado El Uso De Aceleradores Gigantescos Que Es En El Cerne Ginebra Y El Descubrimiento De Estos Últimos Fue Motivo Para Que Le Adjudicaran El Premio Nobel A Carlos Rubio Que Nos Vimos En Una Diapositiva Y Que Nos Visitó Acá Perú A Incluso El Teórico Y El Equipo Que Propuso La Existencia De Este W Z W W Negativo W Positivo Y Z Positivo Perdón Z Cero Que Fue Abduzalam También Vino Del Perú Es El Que Propuso La Teoría De Su Existencia Y El Blonde Se Supone Que Tiene Masa Cero Y Tiene Una Carga Eléctrica Cero Estos Bosones Tienen Un Spin Uno Tienen Spin Uno De Diferencia De los Anteriores Que Tienen Spin Un B Y Esa Es Un Poco La Composición De La Naturaleza De Esto Está Compuesta Todo Lo Que Vemos Tenemos Una Esquema Que Dice Un Poco Las Características De Lo Que Se Conoce Hasta Ahora En Primer Plano Las Interacciones Que Interacciones Tenemos Primero La Gravitacional Conocidísima Tenemos Luego La Interacción Débil La Electromagnética Y La Fuerte O Nuclear O O O Que Estas Partículas Que Hemos Señalado Interactúan De Esta Manera Graduacional Electromagnéticamente Electromagnet Débilmente Es Una Forma De decir Y Con La Interacción Fuerte Esa Es Más O Menos La Idea De La Composición De La Materia De La Energía Tal Como Nosotros Lo Podemos Observar Actualmente En Este Esquema Tiene Una Serie De Características De La Intensidad Y Las Partículas Las Interacciones Un Poco Un Resumen De Lo Que Se Conoce Respecto Al Universo Sin Embargo Sin Embargo Debo Señalar Además Que La Composición De Quartz Y Letones Generan Una Cantilla Increíble De Partículas Que La Tienen Allí Teniendo Los Llamados Bariones Vistas Así De Forma General Parece Un Caos Pero Con El Modelo Estándar Todo eso Adquiere Un Orden Compuesta Por Las Doce Partículas Y Con Los Bosones Que He Señalado Hay También Dos Mesones Es Una Cosa Impresionante Todas las Partículas Que Pueden Haber Haberse Generado A partir De Los Quarks Y Los Leptones La Estrella De Este Año Ha Sido Evidentemente Lo Último Que Faltaba El Bosón De Higgs Ya Lo Dijimos Hace 40 Años Se Estableció La Hipótesis De Su Existencia En Los Años 70 Empecé A hacer Mi Doctoral En 75 No Se Hablaba De Eso Como Un Sueño Una Teoría Que Aparentemente Nunca Se 4 De Julio Presentaron Esta Foto En CERN En Que Era Una De Las Imágenes Que Procesadas Apropiadamente Mostraban La Existencia Del Bosón De Higgs Y Claro Así Como El Que Habla Ya Los Que Empezaron Esa Aventura Están Con Pelo Blanco Tienen Más Pelos Que Yo Incluso Pero 40 Años De Lucha Experimental Y Teórica Para Finalmente Y Usar También Decenas De Miles De Millones De Dólares Con Computadoras Gigantescas Superconductores De Electrónicas Electrónicas Avanzadísimas Todo ello Para Producir Algunos Bosones De Higgs Y Claro Como Todo Está Contento Hacen El Signo Del Triunfo Y El Científico Que predijo La existencia Del bosón Que lleva Su nombre Se puso Un poco Emocionado Y se Tuvo que secar Algunas lágrimas Con sus Ochenta y tantos Años Imagínense Ese es Pues El más grande Placer Que tiene Un científico Cuando Lo que predice Teóricamente Se observa Experimentalmente El gran problema Es que Ya se Completó El esquema Del universo Que se observaba Que se observa Ya se puede Explicar Digamos así Lo que existe Lo que Detectamos Pero el problema Es que Entretanto Se descubre Que lo que Se observa Lo que Se detecta El universo En el que Vivimos Es solamente La cuarta Parte de lo que Realmente existe O sea que Aquí Nosotros estamos Teóricamente Existe más De lo que Vemos Más de lo Que detectamos Y no sabemos Que cosa es Y cumple Pues Lo que Dijo Algún Filósofo Griego Solo sé Que nada sé Mientras más Conozco Más preguntas Tengo Más incógnitas ¿Cómo es posible Que Completamos De comprender El universo Que observamos Y después Sabemos Que es solamente El 4% De lo que Realmente existe Eso significa Que los Físicos De las nuevas Generaciones O sea ustedes Tienen un trabajo Gigantesco Para tratar De mostrar Explicar Interpretar Detectar Esto que todavía Está fuera Del alcance De los laboratorios Modernos Bueno Eso es lo que Quería Hablar Respecto A las partículas Elementales La física De partículas También llamadas La física De altas energías Se diferencia De la física nuclear Que maneja Aceleradores De altas energías Y que hace Chocar partículas A miles De millones De electronvoltios Y que Remeda Un poco Remeda Un poco Lo que existe En el universo Porque allí Si que vienen Partículas De Con energías Descomunales ¿Preguntas? Buenos días Mi nombre es Ricardo Palma Vengo de la Universidad Pedro Ruiz Gallo Y tengo una pregunta Acerca de los aceleradores ¿Hay algún riesgo A la serie interaccional Esas partículas Dentro del acelerador De producir Algún tipo De agujero negro O producir Algún tipo De energía Que destruya El acelerador? Bueno En lo que respecta Agujero negro Ni hablar Porque Hay que definir Lo que es Un agujero negro Un agujero negro Es Un Cuerpo Que tiene Miles De veces Más Más Que el sol De tal manera Que Y una dimensión Reducidísimo De tal manera Que cuando pasa Por ahí Una estrellita Por la alta Fuerza de gravedad Lo traga Pues Jala ¿No? Y tanta es su masa Que ni siquiera Deja salir luz El fotón Se queda ahí Prisionero Acá se está hablando De masas Insignificantes No puede haber Un agujero negro La radiación Que Se obtiene Por esta Estos choques Igualmente Son radiaciones Muy energéticas Pero a nivel nuclear Son pocas Puede que Alguna de esas radiaciones Que se produce Deteriore algún chip Algún elemento electrónico Pero no No va a destruir para nada El acelerador Lo que se tiene Son desperfectos Producidos por Las corrientes Que hay Y algunos errores En el caso Del laboratorio Del acelerador De Ginebra Hubo incluso Que se quemó Algunos magnetos Pero eso es por Las corrientes Y problemas técnicos Nada más ¿Otra pregunta? Déjense por acá ¿Qué cosa implica Su pregunta? ¿De dónde viene usted? Bueno, soy yo Vengo de El Norte De Jorge Yo no Ya, bueno Mi pregunta era No solo Todo eso Lo que hemos visto En la clase Solo es una teoría Que han propuesto Bueno, quisiera saber eso Porque Bueno, una vez Lo pregunté A un profesor Y dijo Yo Bueno Me preguntaron Casi de eso Y me dijeron Que todo eso Era una teoría Porque nada Estaba comprobado Ahora ¿Por qué se va Asuntando Esa investigación Acá En lo que es Estas partículas Sobre el público Gracias 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 yo Bueno Toda la ciencia Está basada En teorías Todas son teorías Que Predicen cosas Y que con el experimento Le comprueba Todas esas cosas Todas esas cosas Y al comprobarlas La teoría Adquiere cierta Cierta validez Cierta 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 Toda esta teoría Teoría Que predice cosas Que pueden Demostrar su existencia En el experimento Buenos días Doctor Más que una pregunta Luis Obando De la Universidad Nacional Pedro Rizal Chiclay Más que una pregunta Por ser Quería Más o menos Saber su opinión Acerca Si sabemos Que durante bastante tiempo Se ha estado Buscándonos El bosón de Higgs ¿Usted cree que Peter Higgs Sea un buen candidato Para el premio Nobel En el año 2013? Como lo Escuché Decir a Harvey Gracias Bueno Habría que darle el premio Nobel No Pero que Le dieron el premio Nobel A Carlos Rubia Cuando Demostró la existencia De los bosones Que explicaban La interacción Electro-débil Y al que Predijo su existencia Abdul Salami Y su equipo Como que acá Tendría que ser lo mismo Otra pregunta Buenos días Mi nombre es Karin Tructo Vengo de la Universidad Católica Mi pregunta va sobre todo Al modelo estándar Algunas falencias Que tenga ese modelo Que no puede explicar Y sobre todo Por qué Por ejemplo Recurrimos A eso de los quarks Que son Seis quarks Y cómo es que Se pueden Abstraer Estos elementos Que propone El modelo estándar Para nosotros Explicar Procedormente Por ejemplo La existencia De partículas mayores Gracias Gracias Bueno Esta es una pregunta Que tiene que ver Nuevamente Con lo Con el concepto De la física ¿Qué cosa es la física? La física Es una actividad Que trata De darle Cierto orden A lo que se observa A lo que se detecta ¿No? Acuérdense ustedes Que En la época De Newton Se observaba Que todo giraba Alrededor de la Tierra Aparentemente Entonces Era una teoría La teoría Geocéntrica ¿Para qué ¿Qué se necesitaba? ¿Cuál era la necesidad De esa teoría? Para dar Cierta interpretación A lo que se observaba ¿No? Entonces aparece La teoría De la gravedad La hipótesis De la existencia De la fuerza Que se existe Igual que acá Tenemos una serie De partículas Que se han observado Con determinadas propiedades Y se ha llegado A una idea De que todo eso Puede ser Interpretado Con la existencia De estas partículas ¿Qué falencias Que pueden existir Hasta ahora? Bueno Hasta ahora Todavía no se Demuestra 100% La existencia De los hombres Y La otra Es que Ya Hemos señalado Que Solamente 4% De lo que Se observa Mejor dicho De lo que existe Significa que El modelo estándar Es muy deficitario Pues en lo que Respecta a la Interpretación Del resto A ver ¿Y qué se observa? Bueno Se observa En primer lugar Que Estrellas lejanas Giran alrededor De las galaxias A velocidades Mucho mayores Que las que Explicaría La más existente De las galaxias Entonces La teoría estándar No explica Otra falencia También Que hay en esto Es que La gravedad Misma No es tomada En cuenta En estas teorías La gravedad Es una Algo que Se mantiene Separada O sea que No es una teoría Completa Por eso Es que Se busca Algunas teorías Que le llaman La teoría Del todo Algunos También Acuden A la Llamadas Teoría De las Cuerdas En fin Esto Solamente Es una Interpretación De parte Del universo Que podemos Observar Y la que Excluye La gravedad Ok muchachos Entonces voy a Vamos a hacer Un descanso De unos Diez minutitos Ok La zona de mi Fruta Estaba ya Gracias CC por Antarctica Films Argentina